Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde de hoy, nuestra segunda conferencia sobre escritores estadounidenses. Estas conferencias, por cierto, no tienen un orden cronológico. Nosotros comenzamos la primera de estas conferencias con el profesor Mario Morales, hablando sobre Ralph Waldo Emerson, pero en lo sucesivo, digamos las 12 restantes conferencias que nos restan, pues sencillamente no tendrán un orden cronológico exacto. Por eso es que hoy tenemos la conferencia del profesor Alejandro Olivero sobre William Faulkner, que además es uno de los grandes escritores de la literatura americana y de los que más huella han dejado precisamente incluso en el mundo de la literatura latinoamericana. Y hay algo que debemos decir con respecto a Faulkner, que además estuvo en Venezuela y además por una invitación del presidente de Tancur y una invitación también del presidente Kennedy y estuvo muy vinculado al centro venezolano americano en el momento de su visita, de modo que para nosotros, celebrando estos 80 años de existencia del centro venezolano americano, es un doble orgullo que nosotros estemos, digamos, teniendo esta conferencia sobre el escritor William Faulkner, además, Premio Nobel de Literatura de 1949. ¿Y quién mejor para hablar de William Faulkner que nuestro querido invitado de hoy, el poeta Alejandro Olivero? Quería leerles algo del currículum extensísimo de Alejandro, porque siempre tenemos que presentar a nuestros invitados, Alejandro Olivero, originario de Valencia y uno de los intelectuales de mayor dimensión y amplio espectro en nuestro país, poeta, ensayista, docente, traductor y editor. Ha publicado extensamente en revistas dentro y fuera de Venezuela y fundó en 1971 la prestigiosa revista Poesía. Entre 1978 y 1981, gracias a una beca Guggenheim, escribió en Nueva York Imagen, Objetividad y Confesión, un importante estudio sobre poesía norteamericana contemporánea. Y desde su regreso, de la beca Guggenheim, ha sido profesor de literatura inglesa y norteamericana en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Quienes estén interesados en los ensayos del profesor Oliveros, no tienen más que ir a la página de Pro Da Vinci, porque ahí está publicando últimamente Alejandro sus magníficos ensayos. Y bueno, le damos la más absoluta y entusiasmada bienvenida a esta tarde, Alejandro, para que nos hable de William Forner. Muchas gracias a ustedes los que nos acompañan por su presencia. Gracias, Carl, por tu generosa presentación. Sí, efectivamente, como tú decías, William Faulkner es uno de los escritores norteamericanos o europeos que más influencia tuvo en la novelística latinoamericana contemporánea. Son pocos los escritores pertenecientes a esta generación llamada del boom que no estuvieron afectados por la influencia, afectados en un sentido positivo por la influencia de William Faulkner. Carlos Fuente lo reconoce. En One 80 es obvio. El Macondo, donde García Márquez no tiene otra procedencia en antecedente y no menos Vargas Llosa. Así que la familiaridad de nuestros escritores con William Faulkner ha sido constante y en esa época de una influencia que difícilmente se puede exagerar. Faulkner es toda una literatura, no es solo el escritor de 19 novelas casi siempre notables y una cantidad de cuentos, sino que por la misma materia que él trata en su escritura, y se ha convertido en una especie de escritor épico de un sector importante de los Estados Unidos. Esta conferencia de hoy yo quiero que sea entendida como una introducción a la obra que no tanto a la vida de William Faulkner. No pretendo asumir en profundidad las técnicas literarias utilizadas por Faulkner ni me voy a detener, profundizar de los aspectos tan particulares de su ficción. Es una invitación, podemos decirlo así, es una invitación a leerlo y a releer. Pienso hacer énfasis en un sector que me parece muy interesante de su obra y es lo que se ha conocido en la historia de la literatura norteamericana como el mito del sur, porque la literatura de Faulkner está absolutamente ligada a la historia del sur de los Estados Unidos, del cual se formó un mito al cual Faulkner cantó y contó como un bardo de su tribu. Ya haremos, ustedes verán, me detendré, haré reiteradas alusiones a este asunto del mito del sur porque esa es la verdadera sustancia de la narrativa de Faulkner. Es su asunto, es su materia, todo lo que él escribió, todo lo que él escribió de notable, 17, 17, 19 novelas, tienen que ver con ese tema central del sur de los Estados Unidos. No es frecuente esto en ningún escritor. Mejé Migüe escribió sobre España, escribió sobre Cuba, escribió sobre los Estados Unidos, escribió sobre Italia. Es un escritor de muchos temas, de muchos paisajes, como son la mayoría de ellos. No así Faulkner, quien escribió obsesiva y reiteradamente sobre el mismo tema, que es el sur de los Estados Unidos. Una recomendación, por lo demás, que le hizo su maestro y amigo, otro gran escritor norteamericano, llamado Sherwood Anderson, después de que Faulkner publicara sus dos primeras novelas. Una, que es una aventura de guerra, de unos pilotos de guerra en la Primera Guerra Mundial, que se llama La Paga de los Soldados, y una segunda, que es una novela con mucho divertido, que se llama Mosquitos, que tiene que ver con un crucero que realiza un grupo de personas. En este punto es cuando Sherwood Anderson, mayor que Faulkner, y su amigo y maestro, le recomendó, insistió, en que escribiera sobre aquello que realmente lo afectaba, que era la historia del sur de los Estados Unidos. Faulkner tuvo la inteligencia de entender el mensaje de Anderson, y después de esta segunda novela sobre el crucero, se va a dedicar a explorar esa historia muy particular, trágica, que es la del sur de los Estados Unidos, que superficialmente la conocimos, tuvimos primer contacto con esa historia, a través de la muy difundida película, Lo que el viento se llevó. En parte, esta novela de Bisher Stowe, se corresponde con la historia del sur, pero es una versión absolutamente parcial, ilimitada, de lo que realmente ocurrió en esta cultura sureña, a lo largo del siglo XIX. La conferencia está ordenada o desordenada en una serie de notas, no aisladas, pero que no tienen un orden cronológico, no tienen un orden temático, lo único que las justifica es que todas tienen que ver con William Faulkner. Así que me verán discurriendo sobre autores y situaciones que en apariencia no tienen nada que ver con Fomne, pero que en realidad forman la génesis, me parece a mí, de su obra como novelista y cuentista. Me voy a referir en primer lugar a la literatura norteamericana antes de Fomne, que es lo que había en Estados Unidos antes de que nuestro escritor comenzara su carrera literaria. Y lo que había antes de Fomne fue muy importante, es la gran literatura norteamericana del siglo XIX. Lo que con razón se llamó American Renaissance. Y en este American Renaissance los protagonistas fueron personajes de una grandeza difícilmente imitable. Pues, entre otros, participando de este renacimiento norteamericano, se encontraban el ya mencionado Emerson, otro pensador fundamental como Zorow, pero también escritores y poetas como Nathaniel Holstron, como Herman Melville, como el mismo Wittman, y hasta Edgar Allan Poe, que perteneció un poco más a la ideología del sur de los Estados Unidos. A pesar de la grandeza indudable de tipos, por amor de Dios, de tipos como Wittman, o como Melville, o como el mismo Lassaniel Holstron, sin embargo, la difusión fuera de los Estados Unidos de la obra de estos escritores fue muy parcial. Tal vez el que más se conociera haya sido Wittman, que fue traducido tempranamente en Francia, y tal vez, aunque no tan difundido, sí traducido el mismo Edgar Allan Poe. Pero la difusión de Poe, aunque no influyente, es todo limitado a un pequeño círculo de poetas exquisitos, poetas como Baudelaire y, más tarde, Malarmé, que apreciaron en Poe lo que nunca fue. Esto es un gran poeta, que nunca lo fue. Y, como dice él, tal vez el deficiente inglés de Baudelaire y Malarmé fue lo que hizo que ellos consideraran a Poe como un gran poeta, que, como les digo, nunca lo fue en ningún idioma. Su grandeza está en su narrativa fantástica, en su enorme fantasía y en su crítica literaria, de cuya importancia y influencia llega hasta nuestros días. Incluso, escritores en la grandeza de Milville, en dos de sus grandes novelas, especialmente Moby Dick y Pierre, tuvieron que ser publicadas postumamente, porque llegó un momento que incluso a Melville fue olvidado por la crítica y por los lectores norteamericanos. No muy distinta sería la suerte de Nathaniel Hossian, incluso él, que había sido escritor de una novela que se desarrolló en Italia y que no es de las mejores, como El Fauno de Mármol. Pero, sin embargo, Hossian no solamente es grande como novelista, el autor de La Letra Escarlata, el gran cuentista de historias dos veces contadas, la que se lo hiciera a ti, pero ninguna de estas grandes obras consiguió una dimensión universal. A finales del siglo XIX, cuando van a comenzar a escribir todos estos autores, estos genios de la América de los Reyes Sons habían sido casi olvidados. Sin embargo, es importante saber que esto significaba una tradición. No estaban inaugurando una tradición los contemporáneos de Fauner, condicionaron su obra, había algo detrás, y lo que había detrás era sumamente importante, aunque no hubiese sido tan reconocido como hacía falta. Lo que le faltó, digo yo, a estos grandes autores de la América de los Reyes Sons, fue un publicista, un escritor que los defendiera y los introdujera al mundo más allá de los Estados Unidos. Esa persona la va a encontrar la generación posterior. Si los amigos de la América de los Reyes Sons hubiesen contado con una personalidad como la de Arturo Stein, seguramente que el reconocimiento de ella hubiese sido mucho mayor. y me voy a detener un par de segundos en este extraordinario personaje que se llama Gertrude Stein, más famosa, en verdad, por el retrato que le hizo Picasso, de cual fue gran amigo. La lección que debemos aprender, que debemos aprender a nuestra gran escritora norteamericana, de Arturo Stein, es la visión que ella tuvo de lo que es la tradición. Ella trató y lo logró de inculcarle a esta nueva generación que no era necesario inventar una nueva tradición. Esa ruptura con lo anterior, esa fractura radical con lo anterior, le parecía a ella, con razón, y también a otros de sus discípulos que más trapaban, que no se trataba de inventar una nueva tradición, lo cual sería un dislate, porque ya una tradición existía. Se trataba más bien, y esta es la enseñanza, de hacer nueva esa tradición. Aquellos que ellos, aquellos que heredaron de Melville, de Hosseron, tenía que ser simplemente renovado, renovado, puesto, en acto, eso que había hecho Melville, que había hecho Hosseron, tenía que ser hecho nuevo, no de nuevo. Esa es la gran diferencia, entre inventar una tradición y hacerla nueva, que es lo que Stein, el director Stein, le propuso y le enseñó a la generación de William Ford. Aquí está lo que yo llamo la gran precursora, en esta lámina, que le sirvió, seguramente, a Picasso, para completar las sesiones que tuvo con ella, en su famoso retrato. Stein, la mujer vico-populita, había llegado tempranamente a París, a principios del siglo XX, y había llegado con su hermano, Leo, y había llegado con una muy buena chequera, lo cual le permitió tener un lindo apartamento, uno de los mejores barrios de París, y le permitió también, con mucha visión, con la misma visión de su hermano, Leo, ser una de las primeras coleccionistas serias de Picasso. Los hermanitos, Leo y Gertrude, se repartieron los dos más grandes genios de la pintura que se hacía en Francia en ese momento. Gertrude escogió a Picasso y Leo prefirió a Matisse. En la casa que compartía la familia Stein, pues, se recibía casi a diario la presencia o de Picasso, o de Matisse, o de Juan Gris, o de Julio González, o de Mac... toda la gran intelectualidad parecida que en ese momento está inventando lo nuevo, frecuentaba el salón de la señora Stein. Que no solamente era millonaria, que no solamente tenía un ojo extraordinario para la pintura que la va a llevar a ser la primera gran coleccionista de obras de Picasso, sino que además de todo esto era una gran escritora y además de eso era una gran visionaria. De ella recomiendo la lectura de un libro que se llama La autobiografía de Alice Vittoklas. Alice Vittoklas, Alicia Vittoklas, era su secretaria y amante y ella escribió un libro que como si lo hubiese escrito la propia Alice Vittoklas. En ese libro ella cuenta ese París que le tocó vivir, ese París que pululaba en los salones de la casa de los Stein. Es un libro extraordinario que representan todos los protagonistas de ese momento. Además grave de eso la Stein que es tan grande escritora como cualquiera de su contemporáneo y por desgracia no se le ha rendido todo el honor que se merece, es que una estupenda novela, una extraordinaria novela llamada The Making of Americans, traducida en castellano hace mucho tiempo como Los Americanos, como la leí en mi juventud, traducida por Barral en dos gruesos tomos, es una traducción bastante aceptable. Este libro es un libro de ruptura, es un libro extraordinario, es una novela que le va a permitir a los que vienen detrás de ella, Faulkner, Papá, Sojén, hacer esa escritura que hicieron y que la llevaría a convertir la novela norteamericana en la más grande novelística del siglo XX. El asunto de este libro The Making of the Americans no es nada excepcional, no es nada extraño, no es el castillo de Kafka, nada, es una historia convencional del surgimiento de una familia norteamericana a comienzos del siglo XIX. Lo que ella hace a partir de la escritura convencional del realismo del siglo XIX, Flaubert, como pasan, a partir de esa escritura ella la aprende y la domina y va a innovar sobre esa manera de escribir. Por ejemplo, hay párrafos de ella, este es un libro experimental, un libro de radicalismo experimental. En alguna de las páginas de Americans uno cree que la impresión vino defectuosa porque hay párrafos completos que se repiten. Uno dice, bueno, esto ya lo leí, uno va y ve que sí, que lo he visto en 10 páginas antes, pero está aquí de nuevo y te da cuenta que no es la última vez, probablemente 30 páginas más adelante el párrafo de nuevo aparezca. No se trata de un error de impresión, sino que ella está utilizando una musicalidad reiterativa para conseguir un efecto y un ritmo especial. lo que quiero decir con esto es que ella ya está introduciendo allí mucho antes de los precursores de la escritura moderna como James George está introduciendo allí una manera nueva de escribir lo mismo. Póngale que usted no soporta leer esos párrafos repetidos. Ese es su gusto y que se lo respeta. pero tiene que aceptar que ella está escribiendo de una manera diferente y lo está haciendo con un enorme genio porque la prosa de Stein es una prosa impecable. La manera como la escribe no tiene defectos. Esta manera de reiterar motivos es una gran modernidad y eso que más tarde va a ser visto como el momento fundador de todo minimalismo esa reiteración que encontraremos en la música que reiteran sonidos casi al infinito ese valor de la reiteración lo propuso primero que nadie a de del siglo siglo XIX siguiendo su ejemplo oh la la siguiendo su ejemplo Faulkner y su generación hicieron de la novelística norteamericana de comienzos del veinte una manifestación solamente comparable a la de los grandes novelistas británicos del siglo XVIII esto que no es ninguna exageración que 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 se ha continuado más tarde hasta hasta nuestros días lo lo propongo como un reconocimiento a esta gran escritora a esta gran precursora de lo que fue de lo que ha sido la novelística norteamericana del siglo XX vamos a entenderla como un puente como extraordinario como inteligente y arquitectónico puente entre la generación de la América del renaissance Melville Hoffman y los demás y la tradición la perdón la generación de Faulkner que fue los asos Cofichera Steinberg etc es el es el puente necesario entre una cosa y la otra ella además por desgracia no vamos a a poder leer todo lo que tenemos sobre ella porque esta conferencia o es muy corta o yo escribí demasiado para terminar con Just Truth hay que hay que señalar lo siguiente Just Truth es una judía cosmopolita está en París desde 1902 1903 y está y ha conocido todo el mundo que valga la pena conocer en París va a ser ella en su salón en sus conversaciones en sus vinos en sus reuniones la que va a convencer a estos jóvenes escritores como Hemingway como Pound como Escociera que venían de unos pueblitos que no aparecen en el mapa por ejemplo Fauner viene de Oxford Mississippi si no podía tener más de 5.000 personas donde él nació ese rapón viene de Idaho y así todos los demás lo que le inculca a ellos ella a estos jóvenes es que deben abandonar todo el pronunciadísimo de donde vienen el deber de ellos es llevar la literatura norteamericana al lugar donde está la literatura francesa en ese momento les quitó el complejo de inferioridad de ser unos habitantes de un país bárbaro y semi salvaje y les hizo les inculcó la responsabilidad de ser grandes y de ser cosmopolitas y de estar convencidos de que podían serlo de que no eran menores genios que Flaubert o Balzac como pasaban esa esa responsabilidad de ser grandes y de poder ser grandes siendo uno norteamericanos provinciales es lo que ellos ellos entre otras cosas le deben a la grande el turistán cuando pasaron por allí por sus salones en su apartamento y veían allí sentados en una misma mesa a Picasso y a Matisse y ellos les reveló las posibilidades de llegar a esa grandeza y lo aceptaron y lo entendieron les dio esa seguridad sin la cual ni Hemingway ni Faulkner ni Dos Pasos los han sido tan grandes como se arriesgaron y se sintieron el deber de cumplir como les decía la buena gran precursora que fue la señora la gran señora Gertudestán bueno decimos aquí con los amigos a Gertudestán y vamos a a comenzar a hablar un poco más de de lo que nos ocupa que es Faulkner Faulkner tiene ha hecho dos grandes aportes a la literatura universal una es limitar toda su escritura toda su ficción toda su aventura a un pueblo a una a una localidad que él situó en el lo seguían muchos escritores posteriores no solamente latinoamericanos sino de todos esta idea de Faulkner de escribir solamente sobre esta localidad y sobre sus escritores tenía sin embargo sus antecedentes un gran novelista y poeta inglés llamado Thomas Hart muy anterior a a a Faulkner que escribía en 1880 1890 aquí lo tenemos a Thomas Hart él inventó también muy 20 años antes que Faulkner inventó un pueblo una geografía con sus personajes dejemos dejemos la anterior la de Thomas Hart aquí Thomas Hart este ejemplo él inventó una geografía llamada Wessex que realmente queda en el oeste en el suroeste de Inglaterra pero él la pobló con personajes distintos que vivían en esta localidad inventada que realmente se corresponde con el Wessex donde él nació algo muy parecido a lo que va a ser más tarde Faulkner con su pueblo que va a llamar Dognapatopa Dognapatopa es un pueblito de 16.000 habitantes y 2.600 millas cuadradas de especie de condado donde viven mueren aman todos los personajes importantes de la literatura Faulkneriana esto que que es un aporte general a la literatura como todo en la vida tenía sus antecedentes entre otros en Thomas Hart pero también es un norteamericano nos vamos a ver la próxima lámina un norteamericano que en en 1915 es el de Arlene Masters lo que no nos podemos es el de Arlene Masters el de Arlene Masters en 1915 voy a leer unas cuantas líneas si ustedes me lo permiten donde hago referencia a esto que estoy hablando desde sus homéricos inicios la narrativa occidental ha acudido al recurso de reiterar la aparición de sus protagonistas en libros en libros sucesivos Homero se dio cuenta de las personalidades posibilidades no personales como Ulises vio las posibilidades que tenía en Liliana y lo trajo a la Odisea y lo hizo protagonista de ese segundo gran poema Ulises no lo hizo porque él nunca escribió una segunda parte Gulliver mucho después Gulliver lo hará un segundo un segundo viaje de Gulliver y es una convención en el siglo XX la convención se reitera personales que aparecen de nuevo en la novela de Joyce el retrato del artista joven el protagonista Stephen Didalus reaparece en su libro posterior que es Ulises es como que si Gallegos hubiese utilizado a Doña Bárbara o Santos Luzardo o a Marisela para una novela posterior digamos en la cual Marisela cuenta su vida o Santos Luzardo cuenta que fue lo que le pasó después de hacerse con su posesión en Faulkner esto es una marca de su narrativa los personajes aparecen y reaparecen una y otra vez un personaje digamos como Joe Christmas malvado Joe Christmas aparece en una novela como santuario ya había aparecido en otra donde apareció como un santuario y cuando creíamos que ya más nunca lo íbamos a ver de pronto reaparece en luz de agosto y reaparece así allá al final veinte años después en un pequeño papel en una obra de teatro llamada Reiken para una monja esto es esto le da cierto sentido mítico y épico a la novelística de Faulkner uno sabe cuándo se va a volver a encontrar alguno de los personajes sobre los cuales está leyendo bueno pero hay otro ejemplo que va a tener en cuenta a Faulkner para llegar a este esta idea de un pueblo de un condado llamado Yognopatopa con su capital que es Jefferson City y donde están los personajes sobre los cuales tú vas a escribir antes que no solamente Thomas Hardy sino este joven acá Sherwood Anderson mayor a algunos años que que Faulkner que fue su gran amigo que fue amigo de Gertrude Stein que estuvo en el salón del Stein en París que se va a encontrar con Faulkner en New Orleans van a vivir en New Orleans van a compartir café y tragos y el mejor libro de Sherwood Anderson es precisamente eso él modela sobre su pueblo natal en Illinois no es natal donde vivía un pueblito llamado Winnesburg Ohio y escribe sobre todos los personajes casi todos los personajes de Winnesburg Ohio hace de ese microcosmos Sherwood Anderson el teatro de una gran narrativa a partir de lo que de los pequeños las pequeñísimas historias de integrantes de la vida rural norteamericana esto impresionó mucho Faulkner andaba en eso leyendo a Thomas Hardy leyendo a Sherwood Anderson pero el que los va a impresionar a ambos tanto a Anderson como a Faulkner y va a marcar el destino literario de ambos es el poeta Edgar Lee Masters en 1915 Edgar Lee Masters publicó una de las colecciones más afortunadas de la lírica occidental del siglo XX la llamó Antología de Spoon River Spoon River era un pueblito y él va a escribir un libro de poemas sobre los habitantes del Spoon River sobre 40 no sé cuántos 140 personal le dedicará un poema a cada uno de ellos ahora en este libro tan inteligente Edgar Lee Masters se acoge al ejemplo de la llamada Antología Griega o Antología Panatina que es una colección fascinante extraordinaria de fragmentos de epígrafes de poemas breves escritos por una cantidad de poetas griegos de la época Alejandrina y anterior muchos desconocidos muchos poetas menores muchos poetas de una sola línea pero los epitafios que son una de las secciones de esta Antología Griega los epitafios le sirvieron de modelo a Charlie Masters porque todos los poemas que aparecen allí en su antología llevan el nombre de un habitante del pueblo ese habitante del pueblo en ese poema está hablando desde más allá lo que él cuenta es el epígrafo el epitafio que está en su tumba aquí tengo un par de ejemplos entonces esto para Anderson y para Pa y para Faulkner sea fundamental un hombre que inventa un pueblo basado en la vida real porque ya les dije está modelado en el pueblito donde vivió hace un ochesimos años los poemas todos son sobre los habitantes de ese pueblito todos los habitantes de ese pueblito que se mencionó en los poemas están muertos hablan desde más allá pertenecen al mundo de los muertos esto va a impresionar mucho no solamente a Anderson y a y a y a y a y a Faulkner impresionan muchísimas poetas también este libro de The Alley Master de 1915 precede por ejemplo al más famoso de los poemas ingleses del siglo XX de la Tierra Valería que comienza con un par de muertos están hablando y dicen abril es el mes más cruel engendra lila de la Tierra Muerta el invierno nos mantuvo calios están hablando dos muertos que que ven que la primavera es es un desastre todo está alegre pero están hablando desde más allá esto lo había hecho 15 años antes el buen Edgar Limasters en este libro extraordinario que se llama Antología del Spoon River muy traducida a todos los idiomas generalmente muy mal traducida voy a leer dos poemas no traducidos por mí de esta Antología del Spoon River el poema inicial según yo recuerdo dice todos están enterrados en la colina esto ha sido ha sido motivo de lectura y relectura por cantidad de poetas voy a leerle dos fragmentos dos de estos pitafios para que ustedes tengan una idea del tono están escritos en verso libre del tono del poema no menos importante para Anderson y para Fogger fue darse cuenta que el protagonismo de estos poemas no eran ningunos héroes no eran generales victoriosos en la batalla de Getysburg o héroes nada nada era la gente más sencilla más humilde del mundo estaba legitimando la existencia rural de los norteamericanos entonces los norteamericanos están divididos en dos grandes sectores en un pueblo en un pueblo en un extremo oeste en el extremo oeste de las grandes ciudades y en el medio de todo aquello después de Chicago para allá es vida rural esa vida rural durante mucho tiempo fue una especie de vergüenza no solamente por los norteamericanos pero los franceses igual esa vida rural de gente analfabeta Hardy fue uno de los primeros que escribió sobre ello y aquí uno encuentra la gente como les digo los pequeños seres y estos pequeños seres con sus miserias y con su poca grandeza en sus zonas son protagonistas de esta antología griega y lo mismo van a ser los personajes del libro de Sherwood Anderson y de mucha de la literatura de William Faulkner la posibilidad de hacer una gran literatura con pequeños seres no era necesario no es necesario tener un Aquiles o un Héctor a mano para hacer una gran literatura fíjense este poema se está hablando desde su tumba Amanda Baker uno de estos personajes es la obra más corta que el libro dice Amanda Baker Henry me embarazó sabiendo que no podría dar a luz sin perder la vida fue así que en mi juventud pasé por los portales de polvo viajero en el pueblo donde viví se cree que Henry me amó con amor de esposo mas proclamo desde debajo de la tierra que lo hizo que para satisfacer su odio me mató este es otro William Milla venimos esa mañana pues él tenía 65 y yo 30 estaba nervioso y me pesaba el hijo cuyo nacimiento me aterraba pensé en la última carta que me escribió esa joven alma a la distante cuya traición oculté casándome con el viejo entonces ingerí morfina y me senté a leer por entre las tinieblas que me llenaron los ojos veo la luz indecisa de estas palabras y Jesús le habló en verdad en verdad te digo que estarás conmigo en el parque bueno como es un ser pequeño con pequeñas historias intrascendentes pero que el Charlie Master hizo una gran literatura esos serán los grandes modelos que tendrá Faulkner para establecer estas coordenadas de su mundo mínimo como ya les dije la dimensión y les dije el número habitual vamos a ver la próxima la la generación de Faulkner fue una de las generaciones como las más brillantes que ha tenido la literatura occidental contemporánea tal vez solamente comparable como les digo con la generación de escritores ingleses del siglo 18 Daniel de Faulk Richardson etc más o menos nacidos todos a principios a finales del siglo pasado a principios de este todos estuvieron bajo el influjo de la primera deja mundial y la mayoría de ellos se fue a Europa durante 1918 19 a vivir una vida loca donde todo era muy económico para ellos y donde se pusieron en contacto con lo mejor de la intelectualidad y los mejores genios de Europa entre ellos francisco Fitzgerald gran amigo de Henry gran escritor por desgracia prematuramente muerto y agotado debido a un alcoholismo crónico que acabó con su genio y devastó su vida otro otro de estos genios fue John Dos Pasos un gran experimentalista tan experimentalista como Fauner descendiente de James Joyce en esa manera de escribir con grandes monólogos anteriores hizo una mucha narrativa pero una trilogía fantástica que se llama trilogía USA que es la vida de los Estados Unidos durante los años 20 entre los tomos como les digo y una prosa tan excitante como puede haber sido Broadway en esa época la próxima bueno el más conocido de todos ellos fue Hemingway el cual mencionaremos ahora bueno lo conocemos casi todos pero hay algo que que quiero simplemente señalar Hemingway no se acogió a la tradición de ruptura de su gran maestra y amiga Gertrude Stein todo lo que supo de la literatura lo supo Gertrude Stein sin embargo en su personalidad no estaba la de romper con la escritura tradicional como como hizo dos pasos como hizo primero que nadie la señorita Stein como va a ser más tarde Faulkner o como hizo también James George la escritura es una escritura aparentemente convencional una escritura flobertiana sujeto verbo y predicado y el comienzo el medio y el fin una cronología establecida comienzo hoy sigo mañana y termino pasado que no es así en la novela de forma que puede comenzar dentro de 20 años lo que contarás hoy sin embargo la grandeza de Gémino muchas de sus grandes pero la más importante es tal vez el minimalismo de su prosa la economía de su dicción su sintaxis casi perfecta obsesivamente ordenada hay que leer un libro como de un cuento más o menos esos cuentos que uno oye en las playas en los puertos de un viejo que salió ya fracasado un día salió y Dios lo premió con un enorme pez vela y de regreso a la a la playa con su pez vela fue asentado por los tiburones que devoraron su amado pez vela y llegó a la playa con un esqueleto y una y una gran depresión pero eso está escrito con una economía verbal extraordinaria es uno de los grandes en libros no sé siquiera son libros más grandes piezas y literatura de en cualquier idioma del siglo XX ese minimalismo esa economía de adjetivaciones de situaciones que fue siempre la marca de su literatura eso consiste su modernidad no solamente en esto sino en su visión del mundo también otros contemporáneos Alan Tate es un gran poeta y también un novelista del sur posterior a Faulkner pero de esa de esa misma generación veamos la próxima esto del mismo grupo pues Thomas Wolff escribió aquella novela extraordinaria aquella novela que es como un río y así se llama el tiempo y el río en la la historia turbulenta de las relaciones del protagonista con su padre eso le lleva a dos tomos a Thomas Wolff para desarrollar esta novela extraordinaria John Steinbeck también premio Nobel este sí mucho más convencional John Steinbeck por el escrito lo que escribió en siglo XIX no no forma parte de este grupo de vanguardistas de eso que Stein llamó la generación perdida pero es contemporáneo de todos los demás y aquí que tenemos la historia de toda la historia de la literatura funeriana se desarrolla a partir del gran conflicto que enfrentó los estados del norte y los estados del sur en la llamada guerra de secesión esa guerra que se peleó entre 1861 1864 terminó con la derrota de los estados del sur y con una especie de invasión colonialista de los estados del norte que ocuparon como una potencia colonial los estados del sur se hicieron de su materia prima y los obligaron a consumir lo que ellos producían en el norte la aparente causa belli de este enfrentamiento entre estas dos partes de los estados unidos era la esclavitud pero es una aparente causa belli es decir no es que Lincoln enfrentó los estados del sur para liberar a sus esclavos tampoco es que la gente del norte era tan anti-esclavista una guerra como toda la guerra una guerra económica imperial donde la abolición de la esclavitud era un tema como cualquier otro y lo que se trataba era de de asimilar los recursos naturales del sur al desarrollo del norte el norte es una potencia industrializada y el sur sigue siendo una una civilización rural ustedes ven aquí estos estados en Rosado era donde la esclavitud estaba permitida y los estados del norte estos son estados protestantes aquí desde Pensilvania Nueva York que habían abolido la esclavitud hace mucho tiempo y que sin duda animaron el sirión de apoyo a Lincoln para que llevara a cabo su empresa de invadir y colonizar el sur de los Estados Unidos vamos a ver otra esto fíjense aquí uno ve el desarrollo asimétrico de estas dos sociedades esto es hacia 1860 un año antes que comience la guerra ustedes ven la gran cosmopolita la urbe moderna que es Nueva York y bueno estas ciudades muy hermosas de de New Orleans y aquí Charleston que siguen pues en ese tono desde del siglo XIX en actitud rural una vida en base a las plantaciones a la agricultura al cultivo del algodón y del tabaco mientras que en el norte ya la industria es cantada es una historialización compulsiva no sé el enfrentamiento entre esta civilización del sur tan romántica de caballos etcétera y y el norte es desigual en enfrentar a un estado moderno con un estado feudal no había ninguna manera de que esta de que esta civilización rural este sobreviviera demasiado durar en esos tres años de combate porque los soldados del sur eran muy buenos combatientes vamos a ver la próxima aquí pues esto es una secuencia del desarrollo de los estados los estados esclavistas claro el problema no se lo justifique pero si puede explicarse que la difusión de la esclavitud en los estados del sur se debió a razones de tipo económico también para un desarrollo industrializado usted no necesita esclavos necesita obreros mal pagados pero el asunto es que la civilización del sur la cultura del sur la economía del sur estaba basada en la agricultura especialmente en el cultivo del algodón se había inventado el molinillo de algodón que cogía la mopa del algodón y la convertía en hilo eso generó una gran industria de telares con un problema que los grandes cultivos de algodón necesitan grandes contingentes humanos para que recojan el algodón porque no se habían inventado máquinas que los recorrieron de manera automática entonces los estados del sur para sobrevivir para que su economía prosperara necesitaban manos de obra esclava porque esa era la única manera que tenían de hacer rendidor ese cultivo del algodón la mano de obra esclava es una de las ventajas que tiene usted no paga nada y van a ir a trabajar esa gente 25 horas al día y nadie le va a pedir cuenta entonces eso es lo que explica en parte la tradición esclavista del sur de los estados indios vamos a ver la próxima ahora estas son imágenes de la esclavitud horrenda en 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 1860 había en el sur más esclavos más población esclava que población blanca pero era era el horror eso lo va a utilizar Lincoln como les dije para justificar la guerra de secesión vamos a ver la próxima bueno la obra de Faulkner bueno lo vamos a comentar todo aquí comenzó como poeta él dijo siempre que digan una vez que todo escritor serio comenzaba siendo poeta y luego escriba cuentos y al final primero escribía poesía cuando se daba cuenta que era muy mal poeta entonces escribía narrativas comenzaba por relatos y terminaba escribiendo el amor él siguió esos pasos comenzó como poeta con un libro de poesías no indigno llamado Fauno de Mármol que es un homenaje a Hoffman pero se dio cuenta que no tenía la grandeza que andaba buscando y es cuando se dedica y conoce a Sherwood Anderson a escribir novelas va a escribir 19 novelas casi siempre buenas muchos relatos más de 100 relatos brillantes reunidos en varios libros de cuentos como estos 13 y de esas novelas pues sí literatura va a añadirse una cuarta actividad y es su actividad como guionista cinematográfico de un momento en que se va a ir a Hollywood a reunir dinero porque Hollywood tenía la venta y que pagaba muy bien escribió participó como en 50 películas y de las cuales se conservan unos 13 guiones suyos seguros algunos de ellos brillantes que fueron filmados por Howard Hawks uno de los grandes directores norteamericanos de todos los tiempos que fue su gran amigo y que compartía con Fome el amor por la literatura y por el trago ambos tenían grandes se hicieron grandes amigos en base al libro cine y Wiggy Bourbon que era lo que tomaba yo lo voy a leer esto era lo último que haga lo voy a leer una nota sobre uno de los grandes temas de la literatura fockneriana después de esto sí ya ya haríamos más preguntas fockner y el asunto del incesto o el topo del incesto a pesar de lo escabroso el incesto es uno de los grandes asuntos de la literatura no podía ser de otra manera cuando se cuenta y canta las peripecias de una tribu como la tribu humana que tuvo su origen en este tipo de relaciones los griegos no fueron tímidos y basaron su teología en el comercio sexual endógeno todos esos diosos la mayoría de ellos eran producto de relaciones entre hijos y padres hermanos como ustedes saben la literatura en la griega es un poco más discreta que los teólogos y en Homero sus héroes raramente fueron incestuosos exceptuando al conocido Edipo ampliado y extendido hasta sus últimas consecuencias más tarde por Sófobos los romanos por su parte no lo incluyeron mucho en la literatura pero si lo practicaron y fueron incontables los incestos en las dinastías imperiales Dante no incluye ningún transgresor del tabú en su comedia y Paola y Francesca no aparecen como incestuosos sino como adultos Shakespeare va a asumir el incesto de la manera más inquietante como todo lo suyo y en Hamlet y para muchos no solo psicoanalistas toda la tragedia del príncipe se debería a unas relaciones incestuosas mal asumidas otros armaturgos y sabelinos serán más explícitos en esto del tratamiento del incesto como John Ford en lástima que suena perdida incluso López de Vega en aquella España de la decadencia del siglo XVII escribió una una comedia donde el tema central es el incesto López lo hace porque López tuvo una relación incestuosa con su hermano y lo expresa en esta en esta tragedia nuestra tragedia el siglo XIX trató muchas veces el tema del incesto en Estados Unidos tal vez el mismo Melvin fue el que el que lo sumió de una manera más brillante en su novela Pierre por las ambigüedades donde el protagonista trata de novia a la mamá la mamá le corresponde con este tratamiento de novia en juego pero que Pierre acabará tomando en serio el asunto del incesto siendo al final amante de su hermana en su micromundo particular en ese John Napatopa el condado John Napatopa con su hospital Jefferson esos 16.000 habitantes 9.000 de ellos negros no podía dejar de asumir este este asunto en esta organización endógena donde el incesto y la misgenation este es uno de los grandes términos para conocer la cultura y la literatura de Fogart se llama misgenation en esos en ese racismo del siglo XIX misgenation que lógicamente es como un 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 cruce indebido es un cruce racial misgenation que era para los estados del sur esa cruce racial algo tan grave como el mismo incesto porque imagínense el incesto va a ser asumido en el sur de los estados unidos como una fatalidad es decir como algo casi inevitable los jóvenes los adultos no podían tener relaciones con la gente del norte por la mal vista y con negros menos ahora bien negro en ese en ese en ese sistema racista implicaba muchas cosas bastaba como dice Thomas Soppen que usted tuviera una gota de sangre negra circulando por sus venas para que fuera considerado negro y no solamente contar o no contar con esa gota las sospechas de que usted tuviese un antepasado negro era suficiente los personajes de de Faulkner están marcados por esto por la sospecha de que este individuo ya con la sospecha era suficiente entonces ¿qué queda? no mestizos no negros difícilmente un norteño ¿qué le queda a usted en esos pueblitos mínimos incomunicados donde la cloma cerca que queda una de la otra eran 12 millas de distancia pues era era casi una fatalidad era casi inevitable que este tipo de situaciones en dos ganas se disfrutaran hay dos novelas de Faulkner en los cuales se se aborda este tema se aborda este tema del incés Sartoris en Sartoris y Ruiz y Furia no hay ningún indicio de que Quintin se hubiese acostado con su hermana Cade pero es irrelevante porque la conducta de este muchacho Quintin enamorado de su hermana es como que si de verdad le hubiese cometido el incesto y de hecho cuando la niña sale embarazada por otro ha perdido su virginidad él se le presenta al papá este muchacho atormentado tipo Hamlet que es Quintin y le dice al papá que su hermana Cade está embarazada pero no hay otro hombre sino que fue el mismo que cometió incesto y la violó y la preñó por otro que parece que muere de la fe si no le cree que no va a creer pero ya la la presunción de eso convierte aquello en las consecuencias las consecuencias se van a evitar Quintin terminó a su hija pero va a ser en otra novela en otra novela en el tema del incesto se presenta de una manera un poco más dramática en en una de las grandes novelas de Faulkner llamada Absalom Absalom el protagonista que es un bárbaro que llegó aquí llegó a aquí está podemos ver en el interior donde está el mapa este es el condado el mapa este es el condado de Yognapatopa que les hice son dos mil seiscientas millas cuadradas y aquí están señaladas algunos de los escenarios donde se desarrollan sus grandes novelas este Yognapatopa está limitado por el Yognapatopa River Río Yognapatopa aquí abajo y por el Talhatri River arriba y los demás son nombres de novelas donde se desarrolla todo esto en esta que está aquí Absalom Absalom el tema del incesto es asumido también de una manera ambigua y lo será de una manera menos ambigua en esta novela tardía de él llamada Desciende Moisés lo que quiero decir es que en este pequeño mundo de Yognapatopa el incesto era casi ineditado no es en todas las situaciones encerradas como me recordaba el amigo Javier Telles cuando traía a colación a García Márquez hizo Macondo y como un niño como Raúl de Cochino será el producto de una de estas relaciones incestosas es uno de los grandes temas de fondo sus grandes temas son la esclavitud la esclavitud de ese sur perdido el incesto y lo que les decía el otro día lo que les dije antes el llamado mito del sur una mitología que se creó alrededor de esta cultura y civilización según la cual en esa civilización Dios puso unos hombres muy forzados unos hombres cristianos en el sur para ser una civilización cristiana este es el mito una cultura cristiana en este sur debajo de la línea Maxon y todo iba bien en esta historia del mito en esta historia mítica todo iba muy bien hasta que por la necesidad de explotar la tierra y hacer dinero de esta explotación y ya por aquí la cosa se estaba desviando por eso de hacer dinero no es el objetivo de una sociedad cristiana o sea en ese intento con el objetivo de hacer dinero de acumular el hombre se dedicó a explotar la tierra a explotarla como si fuera un animal y para explotarla mejor y que le fuera más barato acudieron la esclavitud lo cual vendría a ser el pecado original de esta sociedad se desarrolla la sociedad con ese pecado original doble que es la intención de explotar la tierra y hacerla con mano de obra esclava esta doble transgresión ante los los designios divinos que era una sociedad cristiana al desviarse de estos designios y en esta doble transgresión de la explotación oportunista de la tierra y de la esclavitud Dios enojado los castigó con esta guerra de secesión que perdieron y con una posguerra que será posterior esta es la historia del mito del sur de los Estados Unidos y así lo van a asumir muchos de sus escritores Alan Tate como poeta o Faulkner como novelista esta situación mítica un invento de los propios escritores para justificar para situar en términos teológicos el desarrollo del sur de los Estados Unidos la historia de esta cultura fascinante por transgresora que fue la cultura surena y de la cual Faulkner fue su gran cronista su gran cantor su gran bardo una especie de homero del sur de los Estados Unidos y el gran cantor del mito sureno por desgracia tenemos que dejar esta charla hasta aquí y vamos ahora si hay preguntas o comentarios a tratar de de responder bueno Alejandro muchísimas gracias realmente por por esta maravillosa exposición es decir no solo centrada alrededor de la obra de William Faulkner sino que ha dado una estupenda visión de la de la historia y de los mitos del sur de los Estados Unidos una visión bastante panóptica de la literatura de los Estados Unidos este hay personas que han escrito en el chat y yo creo que de pronto te animas sobre la relación entre la narrativa de Juan Rulfo y la probable influencia que tuvo William Faulkner en él es realmente innegable y no no dejo nunca Rulfo de aceptar a Faulkner como su gran maestro lo mismo Carreola ese ese comala donde donde están los los personajes de insepultos de Faulkner son comala metafísico reproducción mexicana de lo que es el yagnopetopa faulkneriano nunca nunca Faulkner dejó de reconocer esto y no solamente nunca lo va a reconocer Faulkner sino que ninguno de los que se sintieron influenciados por Faulkner María Llosa o Neti dejaron de reconocer que Carlos Fuentes que sin Faulkner lo decían escrito lo que escribieron de otra manera claro a mí me gustaría mientras alguien se se anima a hacer una pregunta digamos mencionar Néstor Mendoza perdón veo algo en la pantalla de Néstor Mendoza creo que era una si Néstor Mendoza dice el tema del incesto también lo haría de Vargas Llosa en el elogio de la maestra de la madrastra claro claro sería 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 digno de una buena investigación el tema del incesto en la literatura latinoamericana si también está por ejemplo en relación a Vargas Llosa pues los cuadernos de Don Rigoberto y este personaje Fonchito que un poco cabalga también ya ya las relaciones con su tía son un poco inquietantes pero quería leerte un poco este par de de frases de del discurso que da William Faulkner cuando acepta el premio Nobel de literatura en 1949 y son me gustaría saber tu opinión sobre esto dice creo que este honor no se confiere a mi persona sino a mi obra la obra de toda una vida en la agonía y vicisitudes del espíritu humano como esta vez dice nuestra tragedia actual es un temor general en todo el mundo sufrido por tan largo tiempo que ya hemos aprendido a soportarlo ya no existen problemas del espíritu y luego continúa pidiéndole a los escritores justamente que se ocupen de eso entonces me gustaría saber que cuál es tu opinión en relación a esta posición de Faulkner cuando habla de estas cosas en el discurso la aceptación del premio Nobel bueno hay una hay una una primera expresión de sobre esto de la agonía y y es innegable lo que lo que él dice lo que padece un escritor cuando es serio recuerdo que cuando él publicó un hombre que ya tenía dos novelas publicadas escribió una tercera pasó tres años sin que se la publicaran y lo que le publicaron lo que él creía que era su mejor obra desde ese momento tuvo que acceder a que un editor le quitar el 25% de las páginas si eso no es agonía no lo es ni Cristo el que escribe sabe lo que cuesta hacer una página y que uno vea que para publicarlo se tenga que quitar el 25% de todo lo que reescribiste y lo haga delante de tus ojos y tú estás ahí al lado a eso se refiere Fonger cuando habla de la agonía del escritor o cuando un hombre como género tiene que escribir 37 veces una novela con un problema en la columna vertebral y tiene que escribir la de pie esa agonía en la cual Proust vivió encerrado toda su vida perdió su vida para dejar una escritura como decía a veces trabajar cansa no es cruzar un campo la literatura cuando se suma de una manera seria eso es lo que él destaca un poco allí en parte en su en su discurso y con lo del otro sobre la espiritualidad pues tampoco fue Fonger nunca un un hombre ni religioso ni especialmente espiritual digamos y de esa devastación del espíritu en occidente ya como tú recuerdas Elliot en la tierra valdía lo había mencionado cantado de una manera dramática por ahí veo algo la doctora una doctora la barca tú lo tienes aquí este sí yo tengo aquí todo el todo el chat pero la doctora la barca no sé dónde está déjame ver pero si alguien tiene alguna pregunta para hacerle al expositor para aprovechar su presencia y su magnífico tino que ha tenido esta tarde al hablarnos de el escritor por favor tú sabes que cuando además tú mencionabas Alejandro lo de la afición de William Faulkner al bourbon y cuando estuvo aquí en Caracas que fue a visitar a Arturo le preguntó qué quería tomar y él le dijo whisky entonces Arturo le sirvió un escocés y él dice no, no, no whisky bourbon entonces hubo que salía a buscar una botella de bourbon porque nadie tenía bourbon es decir disponible además una de las cosas que más impresiona de esta agonía de Faulkneriana es que Faulkner era un alcohólico serio es un alcohólico como pudo escribir 19 novelas 145 cuentas y 50 guiones cuando era un alcohólico el número que se tomó una botella bourbon no al día justamente una de las películas de los hermanos cohen que hay un personaje que obviamente voy a informar a quien se está caricaturizando y que está completamente borracho lo cual me parece una injusticia porque como dices tú después de haber escrito 19 novelas que hayan sido con la influencia o no del alcohol es completamente irrelevante pregunta no el ramírez que deberíamos leer primero de fockner pues sí yo creo que la gran introducción es una novela traducida varias veces al castellano que se llama sartoris sartoris es un apellido ilustre de la civilización del sur el coronel john sartori fue uno de los prohombres de john napatoppa fue un hombre que peleó en la guerra de secesión y hizo un regimiento particular después fue el fundador del tren de john napatoppa del banco y su familia la familia sartoris siguió la tradición familiar sin duda que la mejor introducción y es una novela extraordinaria muy amena es sartoris pregunta también esto es un poco extensa pero de pronto la puede acortar puede comentarnos más sobre las técnicas narrativas en fockner y su influencia en la novela latinoamericana por ejemplo el tiempo la prosa experimental si no tenía toda una última sección dedicada a eso pero para resumir el cuento es que todo todo el que ha leído a fuentes o ha leído a vargas llosa o a onete o incluso nuestro leyendo con celos león se dará cuenta que las novelas no están escritas en un tiempo lineal sino que fockner una de las cosas que introdujo es lo que en cine llama el flashback él no está escribiendo en una secuencia lineal sino que con frecuencia va para atrás bien adelante por ejemplo en en la primera parte de la novela el ruido y la furia el que cuenta la historia con un retrasado mental llamado benji en las primeras 13 páginas cambia de tiempo 12 veces una vez está en 1902 pero tiene un flashback y vuelve a 1898 de ahí salta a 1928 se regresa a 1913 vuelve a 1902 esta técnica narrativa es difícil de aprender porque hay primero que situar la cronología eso nunca lo podrá hacer sino hasta que termines de leer otra cosa que desarrolló fockner a partir de del ejemplo entre otros de james joyce eso que llama el monólogo interior o inglés como tú recuerdas el stream of consciousness y es que el novelista reproduce reproduce el pensamiento trata de reproducir lo que está pensando su protagonista su su personaje entonces en vez de decir juan se acercó a la ventana y desde allí vio un paisaje en el cual las llamas hacían pastas él trata de reproducir la manera como uno piensa que es incoherente que esa crónica es el ejemplo de Molly Bloom en Ulises ella está diciendo entonces fue cuando conocí a Leopold en ese momento la crónica se pierde hay una fractura del tiempo y el autor más tarde va a reunir todos esos fragmentos lo va a hacer de una manera que al leerlo todo uno puede tener una idea muy precisa del ayer del hoy y del mañana esto es una de las grandes técnicas narrativas de fockner otra es tipo Rashomon la película Kurosawa que varios personajes cuentan la misma historia en Absalom Absalom cuatro narradores hablan de lo mismo cada uno con su punto de vista cada uno con sus experiencias pero siempre alrededor de una misma historia en el caso de la familia suplen pero vista por un amigo vista por una sobrina y así varias técnicas que consiguieron que se consiguió con esto fue hacer más difíciles las lecturas de las novelas y hay una de ellas que se llama el sonido y la furia o el ruido y la furia que es que para leerla hay que tener una guía de lector de las dificultades que debe enfrentar cualquier lector para entender bueno aparentemente no hay más preguntas yo creo que en 1961 Venezuela contó con la suerte de recibir la visita a William Faulkner que no le gustaba mucho salir incluso en alguna oportunidad el presidente Kennedy lo invitó a comer en la Casa Blanca mientras estaba dando clases en la Universidad de Virginia y dijo eso está muy lejos está más de 100 millas donde yo estoy y no vale la pena acercarse allí solamente para comer y yo creo que también hemos tenido una inmensa suerte hoy aquí en el CBA por contar con esta extraordinaria y fantástica exposición de Alejandro Olivero sobre Faulkner estas exposiciones esta conferencia va a estar en YouTube pero posteriormente cuando terminemos el ciclo de las conferencias que homenajean los 80 años del centro venezolano americano vamos a hacer un libro con todas estas conferencias para ponerlo a la orden del gran público que lo quiera leer Alejandro este si quieres despedirte o decir alguna reflexión final perdón Meida Díaz tiene una pregunta pero este no sé si la va a hacer este si no tengo por el chat podemos podemos seguir si tú estás dispuesto a ver este Meida Díaz por favor la pregunta cuál es Daniel Olivero nos dice Daniel Olivero nos dice si profesor me oye si por favor encienda su cámara no la cámara no la tengo me oye profesor haga su pregunta ok profesor encantada de oírlo y quería preguntarle si podía dar un ejemplo sobre la influencia de Faulkner en la cinematografía usted habló ahorita de Curazagua pero me gustaría un poquito más de explicación en realidad como como dije Faulkner trabajó en más de 50 películas pero nueve de ellas pero son guiones enteros y me gustaría recordar algunos de estos guiones de algunas películas que seguramente todos hemos visto como ah a tener o no tener lo más impresionante del asunto es que a Faulkner le toca él tiene que hacer un guión y un cinematográfico para una película en base a una historia de género este triángulo de genios no podía sino siendo la gran película que es tener y no tener en otro caso le va a tocar hacer el guión de un clásico del cine negro norteamericano que es The Big Sleep El Gran Sueño que está hecha en base a la gran novela de Raymond Schadler imagínese Faulkner haciendo un guión sobre un libro de Hemingway o sobre una novela de Schadler tiene que haber sido aquí una actitud maravillosa una ocasión maravillosa y ese par de guiones The Big Sleep y Antujaf o Antujafnot son de los guiones más preciosos que se conoce en la historia del cine norteamericano por lo demás nunca fue Faulkner un gran cineasta nunca fue un gran amigo del cine y hacía esto realmente para ganar el dinero que no podía conseguir con sus novelas Muy bien Bueno Alejandro, ahora sí te damos las gracias nuevamente por tu presencia hoy y te dejamos la posibilidad de que te despidas de las personas que han asistido a tu conferencia Bueno, gracias a todos los asistentes, al interés y sobre todo al Centro Venezolano Americano y tu participación y que me alegra enormemente participar en este festejo de sus 80 años de ininterrumpida indeclinable actividad que tiene algún día que ser reconocida, mucho más de lo que ha sido reconocida hasta ahora ha sido para mi un honor participar en estas actividades Muchísimas gracias Alejandro Muchísimas gracias a ustedes y los invitamos para que dentro de un mes nos acompañen a la tercera conferencia de escritores estadounidenses que estará a cargo del escritor Armando Kohl sobre Truman Capote Muchísimas gracias Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos